...de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para aprobar el informe que recomendaba el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. El asambleísta del oficialismo, Pedro Velasco, pidió que se quite al consejero David Rosero de la lista y eso generó que no hayan los votos. La iniciativa tuvo tres votos a favor, cuatro en contra de UNES y el Partido Social Cristiano, y dos abstenciones de creo. Ahora será el Pleno de la Asamblea el que determine qué consejeros van a juicio político. Gracias.